Tepozonalco drenaje y agua Hasta hace unos meses el fogón se formaba con tres piedras colocadas sobre el suelo dentro de las casas Y es así como a través del DIF estatal ha emprendido un programa de acciones integrales de tal forma que el cambio de vida de sus habitantes a menos de un año de trabajo es notable Cuando un día no le ayer como la distancia del regal del regal y de la lucha para mascar el beso salen de salen con los ayuntamientos y los ayuntamientos y los ayuntamientos para que esté guise que está en la mitad de un picante de azulejos Como cuando yo te voy a comer, no 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 te voy a comer. Ahora ya no comemos lo mismo que antes, antes comíamos muchas cosas, ahora ya no tomamos mucho refresco, ni no comemos mucha grasa, comemos verduras porque nos vinieron a enseñar del tip que vinieron y pues ya comemos todo lo mejor que hay aquí. También nos enseñaron a hacer el ejercicio que estamos haciendo aquí. Nos sentimos ahora mejor, felices y contentas. En estas manillas somos así, nos queremos mucho. Nos queremos mucho. Gracias. 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 Ya tienen toda la mayoría. Ya tienen toda la mayoría. Bueno, yo veo pues casi casi, casi todo. Todo el pueblo ya tienen sus casitas. Caya la mayoría de. Ya tienen el techo de lámina que nos dio el gobierno, o sea, ya no es igual como se hizo. El DIF Guerrero, con un trabajo cercano y permanente, ha logrado tener lazos de comunicación y ha sembrado confianza. Ha incidido en hábitos indispensables para mantener la salud, como son la limpieza del hogar, enseñando a las madres de familia cómo limpiar y bañar adecuadamente a sus hijos. Antes los niños lo tiraban la basura donde quieran, en todos los patios de la escuela, estaba regado de basura, de todos los lados de la escuela, y no había limpieza. Con la basura lo que se hace, se separa la basura, y si los naglos se le ponen otro bote, y los envases de chables en otro bote, y lo que es vidrio se le echa otro bote también, y lo que es papel también, todo se separa. Tenemos estufa ecológica, tenemos baños, y hay unos compañeros que no tienen todavía, pero todo está en proceso. Hay mucho humo, pues. No sale humo más. Cocinaba yo abajo, y me daba mucho humo. Ahora ya cocino aquí, listo. Antes era este mi baño, y ahora este nuevo mi baño. Son de cachia, ya, 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 ya. Estamos contentos, tenemos como un caño, huele para chueve. Pues antes esta casa, pues todavía no la acababa, y estaba abierta, y compramos un poquito de lámina de cartón, y pues, la mitad la tapamos, y la mitad estaba entrando al agua, entraba al agua. Ya nos dieron techo y estamos contentos de que nos apoyaron por la lámina. Pues esta grasa que miren aquí es como grasita, es el humo que tanto tocaba la lumbre. Y con la lámina de cartón que tocaba la lumbre se derritaba y escurría mucho en el horcón. Pues de la chaminera, esta ya era la chaminera que yo hice de agobes y es de tierra. Pues esta la ocupamos y ahora como nos dieron la estufa nueva esta, pues la chaminera viejita pues la tumbé y esto pues ya nos apoyaron con la estufa nueva. Pues mi señora pues aquí puede ser tortilla muy contenta y la tortilla puede ser bien. Y luego la comida pues también, yo no sé si puede ser la comida y comemos bien a gusto pues ya. El programa de guerreros por la alfabetización que encabeza la Secretaría de Educación Estatal estableció brigadas para enseñar a leer y escribir a la población adulta analfabeta. A los jóvenes de la comunidad se les ha brindado apoyo para inscribirse a cursos de capacitación para el trabajo, preparación que les permitirá competir por mejores oportunidades de empleo y mejor nivel de vida. Me gustó hacer un papel de la materia de dirección gráfica. Yo no sabía nada, pero gracias por el gobernador que nos ha apoyado pues ya estoy aprendiendo. Para el desarrollo de proyectos productivos de traspatio se entregó a cada familia pollos y granjas de conejo. El primero me dieron ocho, pero como a lo mejor estaba en vernos se murieron cuatro. Ahora tengo seis. Nos dieron las gallinas, las gallinitas y las cuidábamos y ya están creciendo como ahorita ahí están. Ya están dando los huevitos. Los dejaron los conejos y nosotros empezamos a cuidarlos y hasta ahora los llevamos cuidando. Les damos de comer, les echamos agua, los limpiamos. Y también cuando se crían, pues algunos se mueren por el frío y al otro no aguantan. Nosotros usamos los conejos para venderlos, para comerlos y ya los repartimos como 30, 30 conejos que crecieron. Para mantener mis comités jóvenes, para que me gusten los conejos, para que quinquenjuasque, para quinquenamacasque. Este, un conejo solamente con mis tequititica, un conejo que me gustan los conejos que me gustan para que me gustan los conejos. Tenemos un pedacito de la siembra de nupal Pues ya se están retoneando y todo Y los árboles fortales que tienen en sus casitas Hay unos que les tocó dos Estoy cosiendo, no podía, ahora ya puedo coser Las bolsitas que nos dieron nos mandaron hacer Y mi ropa a veces lo coso yo Y ahorita pues mucha gente dice que está contenta porque viene a coser aquí Los dejaron a las señoras que pueden coser para que nos enseñaran a coser Aquí en estas mismas máquinas Antes no tenía taller pero ahora estamos contentos porque ya tengo taller Ahora tenemos más trabajo para que hacer más En Tepozonalco al igual que en todas las comunidades del estado Los alumnos de nivel básico recibieron de manera gratuita sus útiles y uniformes escolares Desde el inicio del ciclo escolar 2011-2012 Impulsando con proyectos productivos en beneficio de la comunidad Estableciendo hábitos de limpieza y capacitación constante del DIF Hacen de Tepozonalco hoy un pueblo modelo El cual nos muestra que la participación de la gente y gobierno Hacen posible un nuevo guerrero Gobierno del Estado de Guerrero Hacen de Tepozonalco al igual que en todas las comunidades del Estado de Guerrero